Estamos comenzando el módulo número 6 de las colonias de vacaciones del gobierno de la provincia de Formosa aquí en el Paraíso de los Niños. Bueno, ¿qué se puede decir hasta aquí de estos 5 módulos anteriores? ¿Cómo han sido? Muchos barrios, muchas localidades del interior también, ¿no? Sí, muchos barrios, muchas localidades, pero gracias a Dios todo tranquilo, no ha ocurrido nada importante de que podamos, ni siquiera ni un chico se lastimó. Así que, bueno, más que feliz, en esto se ve el compromiso tanto de los compañeros que traen de los barrios, como los papás y todos los ministerios que trabajamos articuladamente para que esto se lleve adelante y se lleve de la mejor manera y que los chicos de verdad la disfruten y pasen una linda semana. ¿Cómo se compone? ¿Cuántas personas trabajan aquí para recibir a todos los chicos? ¿Quiénes son? Sí, somos varias instituciones, el Plante del Fuerte, sabemos que las colonias de vacaciones está a cargo de nuestro ministerio, el Ministerio de la Secretaría General y aquí en nuestra casa, a través de la dirección del Parque Infantil, todo el personal, tanto del lado del parque, porque hay que mantener el parque, del lado del albergue, cuando recibimos las delegaciones, el control médico, ahí se toma el desayuno, se hacen los talleres y aquí en la pileta, somos un personal bastante amplio, que estamos mañana, tarde y noche y también los otros ministerios que colaboran. Muy completo, ya estamos en la sexta semana. Sí, pasó rapidísimo, teníamos mucha ansiedad al principio, ya que fueron dos años que extrañamos y que era volver a empezar y ya todavía en pandemia, porque si bien el virus está todavía presente y era más la ansiedad, pero por suerte se fue desarrollando naturalmente, sabemos que estas colonias se desarrollan hace muchísimos años, así que bueno, mañana esperando una localidad nueva del interior, también Clorinda, esta semana los barrios que nos visitan, 1 de mayo, 8 de marzo, Juan Domingo Perón, Simón Bolívar y así los barrios de Circuito 5 que vienen a disfrutar también de esta semana. Gracias.